Amigos, aquí están negros, el aplauso, ahí están lindas, señoras y señores, haciendo el pago de asesivos, al agua, parte fundamental de nuestra vida. Bienvenidos, amigos, intenses, ahí están las astras, ahí están la parte fundamental, las personas que están acompañando desde más abajo del distrito, de Tindir y bueno, de todos sitios, han venido el día de hoy a realizar, a observar este pago a la Pachamama de paso al agua, más importante que es el agua. Muy bien, y así como se lleva a cabo este ritual presente, con nuestro gran representante, señor Nibarro, que hace a la vez de un pago resistido. Ahí podemos observar hermosísima la catarata, el grande, con su brillo, con su propia agua. Acá, amigos, estamos observando todos los frutos que se han traído para Chicha, para la rica Chicha. Queremos también felicitarle a cada una de las amigas de este sector, por permitirnos llevar a cabo esta ofrenda, este pago al agua, parte fundamental.